Chavales que tal como estáis bienvenidos un día más al canal bienvenidos en este caso a un vídeo muy pero que muy guapo el día de hoy Vengo con información bastante bastante fresca en este caso del nuevo Rainbow Six Quarantine Que podría estar más cerca que nunca y mañana día 21 se presenta la nueva temporada y todo el contenido de este año 6 Así que bueno perfectamente podría ser anunciado la fecha oficial en este caso del Rainbow Six Quarantine El día 21 así que amigos y amigas no voy a decir nada más yo solamente voy a decir una cosa y es que mañana día 21 en el canal domingo Estéis atentos porque si viene toda la información todo lo nuevo lo vais a tener aquí en el canal Ya os digo que perfectamente ahora sí que sí tenemos muy cerca este juego y perfectamente lo podrían presentar el día de mañana Así que ya sabes que un buen like y una subvención se agradece muchísimo Activar la campanita para que os llegue la notificación del primer vídeo que vaya subiendo mañana Son un total de 9 así que todo el mundo atento Ahora sí que sí no me voy a entender más y pasamos con el vídeo así ya Pues ya estaría por aquí gente bueno como bien he comentado hoy traigo información sobre el nuevo Rainbow Six Quarantine Que perfectamente pueden anunciar el día de mañana como digo atentos al canal porque se vienen cosas bastante bastante grandes Amigos y amigas se han filtrado más cosas sobre este juego no se sabe nada de fecha Mañana se podría saber pero sí que se sabe más imágenes que como digo se han filtrado el día de hoy Hace tres horas como bien estáis viendo imágenes muy interesantes imágenes que vamos a comentar el día de hoy Y que yo creo que pueden sacar o que podemos sacar mejor dicho bastantes bastantes conclusiones bastante bastante guapas Ya sabes como soy y ya sabes que en este caso en este tipo de vídeos veo muchísimo en los comentarios Así que tú amigo y amiga si quieres dar tu punto de vista en base a estas imágenes que piensas que va a ser Déjamelo abajo en los comentarios a lo mejor te meto un like y un corazoncito Así que chavales de primera imagen en este caso tendríamos sobre todo varias cosas que a ver Yo personalmente no tengo ni la mismísima idea de lo que es porque es una imagen que se ve bastante bastante mal Por eso son filtraciones me refiero van a ser imágenes que se van a ver mal pero por eso necesito a vosotros Y quiero que abajo en los comentarios me digáis en este caso una cosa interesante que hayáis visto en estas imágenes Tenemos aquí una imagen donde podemos ver yo diría que en este caso es la Scorpion de Hila Más que nada por el tema de la skin y del arma en... bueno el arma en sí por así decirlo ¿no? Que en este caso vemos que hay skins propias para el juego una skin para la Scorpion que es de radioactividad por así decirlo Y aquí arriba vemos el iconito de Rainbow Six 40 en una imagen bastante bastante interesante como digo Y la verdad que de primera pues vemos sobre todo la Scorpion de Hila con una skin que no tenemos a día de hoy en el juego normal en Rainbow Six Y como que aquí en el suelo hay un tipo de radioactividad se podría llamar así no lo sé muy bien pero parecen un tipo de minas por así decirlo Que pone aquí React que será radioactividad por así decirlo básicamente donde yo creo que se dan unas minas Aquí vemos a dos operadores si mal no me equivoco y un símbolo encima de ellos en este caso Sí, Operator fíjate que está tachado más que nada para que no se sepa la IP de la persona que enfrentará todo esto para que no se sepa nada Bueno la IP me lo he inventado pero básicamente el código, código, lo que sea ¿no? Entonces por eso lo tapan, vemos el simbolito de un helicóptero que no sé realmente qué hace ahí Están llamando a un helicóptero, no se sabe Pero sí que es cierto que vemos a dos operadores mínimo a uno 100% que en este caso es este de aquí No sé si este realmente es otro pero esto 100% son unas piernas Y yo creo que en este caso hay mínimo aquí un personaje Y vemos también en este caso un título por así decirlo cuando creo que es el mismo de enero de 6 En este caso cuando sale en rojo de desactivar la bomba o algo así Pero en este caso pone Subzone Shutdown in Progress Que básicamente lo he tenido que traducir porque ya sabéis como es mi inglés Literalmente es de un orangután Y básicamente lo que pone es Subzona apagada en curso No sé si esto pues es a lo mejor que hemos limpiado una zona que estos tres operadores dejémoslo así Han limpiado una zona de bichos, de zombies Y ahora vamos a tener que esperar al helicóptero que venga por nosotros Y vamos a tener que aguantar una oleada de zombies Que pueda llegar a romper el helicóptero, a matarlos incluso que sería lo lógico Pero en este caso yo creo que esta va a ser la primera misión O una de las misiones donde nos vamos a tener que ir en helicóptero Y vamos a tener que esperar a que venga el helicóptero lógicamente A despejar esta zona y vamos a tener que aguantar una oleada de zombies Quedaros con lo que os digo Hasta que venga el helicóptero No sé de primeras es lo que se me ha venido a la cabeza Realmente no puedo distinguir nada del otro mundo con esta imagen Solamente eso y solamente puedo suponer eso Como digo todo esto son filtraciones Filtraciones bastante bastante fiables Porque ya os digo que están bastante bastante avanzados en este caso Con este juego, ya os puedo llegar a decir de que está prácticamente acabado Y no me extraña si mañana ya os digo que estéis atentos por favor Si lo sé o no, no lo puedo decir Pero yo solamente voy a decir una cosa Y que estéis atentos a mañana Perfectamente pueden dar la fecha oficial en este caso de este juego Y realmente sobre esta imagen no puedo suponer nada más Aquí arriba estamos viendo el icono de lo que es Remus H40M Y poquito más, no, vamos a pasar directamente a la segunda imagen Que es una imagen que se ve bastante o bastante peor Que la anterior que en este caso es una skin de cabeza Un uniforme por así decirlo de Ela Vale, más que nada distinguimos que es Ela por el tema de la gorra Con las gafas y con los auriculares Y aparte lógicamente el pelo azul tan popular que tiene este personaje La vemos con una máscara, con un uniforme amarillo en este caso Como si fuese una sudadera, un traje anti-radiación por así decirlo Y la vemos con mascarilla La verdad que bastante popular en este caso En estos últimos meses en todo el mundo, la verdad Y bueno, en esta imagen tampoco se puede sacar nada del otro mundo Vemos a Ela con una mascarilla Lo vemos, parece ser con un traje anti-radiación Más que nada por el tema ese del tono amarillo La verdad que los trajes anti-radiación Por así decirlo muchos de vosotros que hayáis visto uno Lo que sea por Google, por imágenes o cualquier cosa Habríamos visto que en este caso suenan amarillos Y la verdad que puedo llegar a suponer que esto es un traje anti-radiación de toda la vida Con su mascarilla, el personaje supongo que será una skin Que ya tendrá el personaje de por sí Sin que nosotros tengamos que pagar ni conseguir de ningún modo Pasamos a la segunda imagen Un operador que nos confirma desde el primer día que se enseñó el trailer Y con esta imagen también nos confirma de que en este caso va a estar Este personaje en Remusage Quarenten Que es Vigilco Como bien estáis viendo en este caso Aquí lo podemos ver la verdad Que mola bastante Una foto de perfil bastante, bastante peculiar La verdad Y sobre todo lo vemos con una cosa que como digo Estaros atentos el día 21 Porque me resulta bastante, bastante familiar esto No puedo decir absolutamente nada Más que nada porque tengo un embargo Pero me resulta bastante, bastante familiar esto Así que por favor Estaros mañana atentos al canal Que la verdad que se vienen cosas bastante, bastante gordas A ver, ahora en serio Vemos a Vigil en este caso Como personaje de una misión, ¿vale? Que está actuando, que está en una misión con otro personaje Y ahora recuerdo que en este caso este personaje En el último vídeo que comentamos este juego Van a ser misiones de hasta 3 jugadores, ¿vale? Así que habrán 2 operadores más con Vigil, ¿vale? Y en este caso vemos a Vigil Aparte con sus 100 de vida Que tenemos a día de hoy en el juego normal en Remusage Lo vemos con un blindaje más Que en este caso es un Rook 2.0 Pero que le implementa 47 de vida más Es decir, le mete 147 de vida Aquí estamos viendo la vida normal que tiene Y esta, bueno, este buff Este chute que tiene este personaje ahora mismo Que le da este, bueno Esta vida hasta 147, ¿no? También os digo una cosa Que no sé si os habéis fijado Pero también os digo que este personaje Se habrá puesto algún tipo de armadura Que a día de hoy pone en Remusage Rook de normal como su habilidad Pues en este caso este personaje Se ha puesto una armadura que lo más seguro Estoy 100% seguro vaya Que un operador de este juego tenga Que ponga en el suelo Como lo hace Rook a día de hoy O que simplemente por estar jugando Con ese personaje en la partida Pues te suba esa vida Hasta 147 Solamente con Vigil A lo mejor con el Adel Sube hasta 150 Etcétera, etcétera, ¿no? Así que la verdad Una imagen bastante, bastante Curiosa Que como digo Es una imagen muy sencilla Básicamente Pero se pueden sacar Bastantes cosas de ella, ¿no? Pasamos a la siguiente Directamente Y aquí serio tema con esto Os lo digo de verdad Aquí hay que fijarse Muy bien en los detalles Porque ya te digo una cosa Literalmente con esta imagen Me ha entrado un hype tremendo Que quiero saber Si abajo en los comentarios Tenéis hype Por este juego La verdad que tengo unas gagas Yo personalmente De que salga tremenda Si ya os digo Que sale dentro de bastante Bastante poco, ¿vale? Y en este caso Vemos operadores Que van a estar En Rainbow Six 40 Uno de ellos Es básicamente Que alivie otro Leong Aquí lo estamos viendo Otro Vigil Otra operadora En este caso Llamada Ela Finca Y Tachanka En este caso Son los siete operadores Que estarían Desde un principio Dentro del juego Acabo de decir Que son siete Cuando son seis Perdonad, chavales No sé contar Gracias Vale, pero sigamos En este caso Ya sabemos Los operadores Que van a estar Desde un principio Dentro del juego Vale, pero antes de todo Quiero que os fijéis En una cosa Y quiero que os fijéis En todos los detalles De esta imagen Porque es una cosa Que a mí Me ha hecho Sentir muchísimo hype Más por el juego Y es que si os dais cuenta Cada personaje Tiene puesto Arriba a la izquierda Un iconito Que me atrevería a decir A la hora de ser Un operador en específico Es decir Cada personaje Va a tener Algo en específico Un rol En específico En este caso El de Tachanka Que ya lo hemos visto En varios juegos anteriores Ya no sea Erle sí Pero ya lo hemos visto En varios juegos Me atrevería a decir Que Tachanka Tendría el rol De ser un operador De asalto Finca y Ela Si os dais cuenta Tienen el mismo icono De este Pues bueno Este rayo Que no sé Si realmente Podrían ser Llegar a ser support O no sé Realmente a lo que se refiere Pero sí que es cierto Que Tachanka Me recuerda Pues el típico icono De operador De asalto De una misión Normal y corriente De Ela y Finca Tienen el mismo icono No sé Lo que realmente Puede llegar a ser Pero en este caso Vemos que tanto Vigil Leon Y Alibi Tienen el mismo icono Tienen el mismo rol Y si os dais cuenta Vigil tiene una marca morada Y distintas cartas Es decir Por ejemplo La carta de Alibi Es azul La carta de Leon Es naranja La carta de Vigil Me atrevería a decir Que es morada Y todas estas Son amarillas Tanto la de Ela Y la de Finca Y la de Tachanka Perdón Que también Es azul Entonces Cada carta Por así decirlo Cada operador Va a tener Por así decirlo Creo eh Va a tener Un rol Distinto Y cada carta Cada operador Va a ser más complicado De conseguir No creo que en este caso Estos personajes Estos operadores Los tengamos Desde un principio Sino que los tengamos Que conseguir Y en este caso Pues sean como los Alpha Pack Que tenemos a diario En el juego Sino que la carta blanca Sea la más fácil De conseguir La carta azul Sea un poquito Más complicada La carta naranja Aún más Y la carta amarilla La mejor Por así decirlo ¿No? Así que nada gente Quiero que abajo en los comentarios Me digáis que pensáis Que opináis en este caso Y que podéis llegar a sacar En este caso Sobre estas imágenes Ya sabéis que un buen like Con una suscripción Se agradece muchísimo Ya la verdad Que tengo un hype tremendo Por este juego Y quiero que salga ya Y ya os digo Que estéis atentos Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 Chau!